Sergio Daniel Picón en Bucaramanga Mírame, acaso aquella ternura que yo te di acaso aquel buen cariño que te brindé no te valió de nada, dime por qué si siempre te he entregado mi vida sé muy bien que siempre me has querido lo sé muy bien, lo digo porque cuando éramos tú y yo vivimos solamente de aquel amor y con tan solo un beso soñaba y yo no sé lo que tengo que hacer yo para vivir lo que tengo que hacer yo para seguir viviendo del recuerdo que llevo en mí ya nunca podré olvidarlo piénsalo bien porque no quiero que con todo tu error tengamos que decirnos un largo adiós que todo ese cariño ya se quedó y nadie podrá borrarlo olvídame si puedes olvidarme yo no lo haré, yo no puedo olvidarte olvídame si puedes olvidarme yo no lo haré, yo no puedo olvidarte Valeria Andrea Velázquez y Sandy Carolina Marmolejo Hermosa Lorela Isabel Mucho amor estoy dispuesto a darte porque yo sé que te mereces tanto todo de mí porque yo quiero que seas muy feliz entonces comencemos de nuevo sé muy bien que han existido fallas entre tú y yo pero sé que hallaremos la solución para amar siempre se necesitan dos reconozcamos nuestros errores no veo razón si queriéndonos tanto dime por qué no olvidamos lo malo todo el ayer olvidé ese pasado lo sé muy bien sé que podemos lograrlo piénsalo bien porque no quiero que con todo el error tengamos que decirnos un largo adiós que todo ese cariño que todo ese cariño ya se quedó y nadie podrá borrarlo olvídame si puedes olvidarme yo no lo haré yo no puedo olvidarte olvídame si puedes olvidarme yo no lo haré yo no puedo olvidarte porque sinceramente yo no puedo sacarte de mi vida yo no quiero y no lo voy a lograr y no lo voy a lograr porque este amor que siento es tan inmenso y sé que Dios nos mira desde el cielo debemos amarnos más olvídame si puedes olvidarme olvídame si puedes olvidarme yo no lo haré yo no puedo olvidarte olvídame si puedes olvidarme olvídame si puedes olvidarme olvídame si puedes olvidarme yo no lo haré yo no lo haré yo no puedo olvidarte olvídame si puedes olvidarme no tan ating pero sin Gracias.